Nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos, nuevas maneras de organizarnos, aprender de la experiencia, entender la lógica de por qué la gente votó con Morena. Si no la entendemos, es no reconocer. O sea, por supuesto que me encantaría que eso sacara a las familias adelante, pero hoy le resuelve lo rápido, lo pronto, lo cotidiano, y tenemos que hacer conciencia también de la importancia de seguir apostándole a la educación. No podemos olvidar, Mario Delgado no es una persona apta, el que se vaya a disfrutar sus millones de dólares que ya ganó en estos años por la corrupción, si no es que vengan temas legales, pero pues al parecer este gobierno no va a investigar ningún caso de corrupción, ni de los de casa, ni los de enfrente, que sean sus amigos. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, martes 23 de julio, vamos con información Pregoneros, porque Xochitl Galvez comete otro grave error, si ya de por sí está totalmente hundida y en la lona, luego del fracaso de su campaña presidencial y que el PRI y el PAN, pues ya prácticamente la desecharon. Bueno, mis estimados amigas y amigos Pregoneros, ahora en esta entrevista para Código Magenta, que sigue para Xochitl Galvez, pues vean cómo se lanza en contra del gabinete de la doctora Claudia Shein Bompardo, y vean nada más, está llena de coraje, mis estimados amigas y amigos, y de envidia, la excandidata del PRI y vean, pues sí, El error que vuelve a cometer es lanzarse en contra de los programas sociales, porque así culpa al pueblo de México, culpa a la gente de que ellos ven de que tienen un dinerito en la bolsa, a pesar de que no tienen, pues todo cubierto, pues los problemas que tengan de salud, mis estimados Pregoneros, toda esta asistencia social. Según Xochitl Galvez, dice que esto no le importa a la gente, no le importa al pueblo de México, aunque tengan que correr a sus farmacias para comprar medicinas genéricas, con que tengan su dinerito, con eso les basta, y no pudo, no pudo competir con eso, afirma Xochitl Galvez. Lo que te veo hoy es que no vemos una Xochitl de ninguna manera derrotada, sino relanzando un proyecto político para encontrar esos liderazgos y para poder articular mejor esa sociedad que debía haber estado bien articulada por encima de los partidos. ¿Estoy bien? Estás bien. De hecho eso, ¿qué te ha tocado, qué ha sentido ahora que ves la integración, los procedimientos del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, en cuanto a sus designaciones de gabinete, en cuanto a las controversias, por ejemplo, de entregarle a una gente como Mario Delgado, que al margen de cualquier otra cosa que se pueda ver con la corrupción y con lo que sea, pues no tiene expertise en la cuestión educativa, o estas acciones del presidente López Obrador de decirle a la presidenta electa, te quedas con estos elementos de salud, comenzando por el impresentable de Hugo López-Gatell, ¿qué sensación te da? Estás hoy tú en un plan de auditorio, pero un auditorio que vivió políticamente eso y dice, hey, yo no permitiría que un hombre me dijera eso. ¿Cuál es tu sensación de todo eso? A ver, en las tres áreas fundamentales de un gobierno, el presidente ha tomado la decisión. Ariadna Montiel, en el tema de política social, va a seguir el mismo esquema de repartir dinero, y no hay una política social para mejorar la salud, para mejorar la educación, que realmente son los dos mecanismos que hacen que una familia salga adelante, entonces, no hay medicamentos, pero cómpralas en las farmacias de genéricos, no hay buena educación, pero mira, te estamos dando una lana, te estoy compensando lo que no va a hacer el gobierno los próximos años, ¿por qué? Porque estoy poniendo a un personaje que no tiene la capacidad para sacar adelante la educación, ¿no? Y en salud estoy nombrando a un secretario que le estoy pidiendo que nombre a dos personajes totalmente improductivos, que no han hecho su trabajo en el IMSS, Sue Robledo y Hugo López-Gatell, pues nada más se murieron 800 mil personas. Entonces, en ese sentido, lo importante es seguir dando recursos económicos y que la gente esté contenta, aunque no haya buena salud, aunque no haya buena educación. Entonces, vale sombrilla aquí el nombre de educación y salud, de verdad, en esa lógica. En materia económica, pues se queda el actual secretario de Hacienda, entonces va a seguir la misma política económica. No sé cómo van a resolver el déficit fiscal, es un tema que yo sí me pregunto. Pemex y CFE. Pemex y CFE. O sea, por un lado llega la secretaria de Medio Ambiente con toda la buena voluntad, y no quiero imaginarme que no sea un personaje capaz, brillante, Alicia Bárcenas. Claro que lo es. No más que ya llegó la secretaria de Energía a decir que viene a defender la soberanía energética. ¿Qué quiere decir? Que CFE va a seguir produciendo el 52% de la energía, 54% de la energía con combustible fósil. Entonces, Alicia Bárcenas va a ir a la cumbre de Bacu, ahora en Azerbaiyán, en diciembre, y se va a echar un rollo de que México le apuestan las energías limpias, pero CFE va a seguir produciendo con combustible fósil. Así es. Entonces, pues sí, tenemos una secretaria muy brillante, pero que no va a poder desarrollar políticas ambientales, porque quien lleva el tema energético, pues tiene un tema ideológico. Y Pemex va a seguir generando, emitiendo metano y contaminando el país. Entonces, en la parte económica parece que vamos a seguir como vamos, y como vamos, no vamos bien. Así es. No hay crecimiento económico, y ahí viene un gran problema, el tema de la reforma al Poder Judicial. Ellos creen que no pasa nada, claro que pasa. Confianza, señores. ¿Para qué empezar tu gobierno con el país izquierdo, con una reforma al Poder Judicial que te va a meter incertidumbre cuando necesitas que venga el new shorting que está allá y se está yendo? Ya dijo Estados Unidos. Ya no dijo voy a hacer un plan de semiconductores con México. Voy a hacer un plan de semiconductores con Latinoamérica. Y dijo Costa Rica y Panamá, y puso México en tercer lugar. No, ya no está volteando a México en el tema de semiconductores. Claro. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no hay certeza jurídica. Entonces, pues el mensaje que mandas es que el tema económico, y el tercer brazo para mí sería el tema de seguridad. Seguridad. Y ahí no va a haber cambio. Me cae re bien el Omar Gassiak. Me cae bien. Nada más que no sé si vaya a querer ir a tomar las minutas a la Secretaría de la Defensa Nacional. Porque sin el brazo de la Guardia Nacional, pues él va a tener muy poca capacidad de ejecutar políticas públicas en materia de seguridad. Él habla de un área de inteligencia, que por cierto ya existe. Entonces, creo que los tres ejes rectores, al final de cuentas, quien los dicta es el actual gobierno y es la continuidad. Y hay personajes como hoy el Secretario del Trabajo, que me parece un hombre bastante honorable. Que por cierto, ahí está el tema de las 40 horas. A ver, las 40 horas no son viables si no hay un apoyo fiscal a los empresarios. Ya no aguantan los empresarios de uno o dos empleados. No, no, sube tantas veces el mínimo, paga esta otra cosa por acá, da 40 horas por allá, más vacaciones, más esto. Está muy bien para los padres, pero tiene que ser congruente con lo posible y lo deseable. Por eso ya Claudia dijo que no va ahorita a las 40 horas. O sea, la manera que vayan es hablando de una reforma fiscal que permita... Progresiva. Progresiva, que le disminuye impuestos a los empresarios. Porque hoy solo les ha aumentado carga. Y al rato no va a haber quien genere empleos. Entonces, en general, buenos nombramientos, personajes destacables. Pero habrá que ver qué margen de maniobra tiene. ¿Le concedes a Claudia el beneficio de la duda ante lo que ha habido visto hasta ahorita? ¿O ya pronosticas que el asunto simplemente va a seguir igual con diferente rostro? Yo le quiero conceder el beneficio de la duda. Yo quiero pensar que a partir del primero de octubre ella pueda tomar decisiones contundentes. A ver, hay un debate, eso es muy importante. La famosa mayoría calificada. La mayoría calificada que todo mundo se está yendo con la finta. Esa es mi percepción. De que esa mayoría calificada es para que Morena, apropiada de esa mayoría calificada, pueda hacer cualquier reforma constitucional. Yo he sostenido una percepción. En el fondo, esa mayoría calificada es para un objetivo. Para que el Palacio Nacional se trasladara a Palenque. ¿Por qué? Porque si vamos a tener nueva presidenta de Morena, que es Luisa María Alcalde. Y vamos a tener a Ana Augusto López, líder del Senado, con la mayoría morenista, mayoría calificada, y a Ricardo Monreal como líder en la bancada de la Cámara de Diputados, pues bastará un telefonazo del presidente para que si Claudia quiere hacer algo que al expresidente no le gusta que esté en Palenque, simplemente instruya a la presidenta de Morena que instruya a los jefes de las bancadas para que no pase eso. O viceversa, si el presidente quiere que ocurra algo y le habla a Claudia para pedirlo, y Claudia no lo quiere hacer, bastará que el expresidente diga la instrucción por Morena y lo filtre a través de los liderazgos y la mayoría calificada. Es decir, esa mayoría calificada opera más en beneficio de quien está controlando a las tres instancias que para el asunto de cambiar el plan C y hacer todo eso. ¿Opinas o no opinas? A ver, con o sin mayoría calificada, el presidente tiene toda la intención de seguir metiendo la cuchara. Sí, pero esto va a ser una forma formal de parar o acelerar lo que él quiera. Ahora sí creo que vive el rey y muere el rey. Yo sí creo que el primero de octubre Claudia será la presidenta, hoy es la virtual presidenta electa, será la presidenta constitucional de México y de ella depende ejercer el poder. Y al poder se llega para ejercerse. Y yo espero que tenga la estabilidad, la fuerza. Y ahí en ese sentido yo creo que ella contaría con muchísimas mujeres para quitarse de encima a este personaje cuando intente hacer este tipo de cosas que no necesariamente sean positivas para el país. Si ya estando en el poder, Xochitl, ella te llamara para pedirte alguna opinión, dado que tú de una u otra manera representas una parte importante del porcentaje que no votó por ella, eres tú. Y dijera, yo quiero entender un poquito lo que está pasando de aquel lado. ¿Lo harías esta vez? Por supuesto que sí. Yo creo que uno siempre tiene que dialogar. No me va a llamar, por supuesto. Sí, pero vamos a decir el supuesto. Pero claro que yo siempre hablaría. De hecho, hablé con ella como jefa de gobierno en un par de ocasiones. Fuimos un poco cercanas como delegadas. Y yo en ese sentido, primero te quiero aclarar que hoy no existe la mayoría calificada. Les faltan, según yo, tres senadores. Realmente no podría salir... Pero esos tres senadores van a salir, ¿sabes de dónde? Por eso. De los partidos políticos no morenistas. Están todos peleados entre ellos. Y que algunos senadores van a hacer el fingimiento de que rompen con sus líderes. Y se van a ir para allá. Ya andan buscándolos. Ya andan buscándolos. Ya los están reclutando. No necesariamente a los que ya rompieron. Ya andan buscando en aquellos estados donde ganamos la primera minoría. Y que hay poco futuro político para esos senadores. Ya están sobre ellos. Lo conoces. Lo conozco de primera mano. Cómo los han ido a buscar ya para ofrecerles. Mira, puede ser la alcaldesa de tal lugar. Y después podría ser la candidata a la gobernadora. Y vente con nosotros. Ellos ya están por esos tres senadores. Pero si toda la oposición se mantiene firme, no pasa la reforma al Poder Judicial. Eso es lo primero que quiero decir. Muy bien. Dos. Yo sí creo que tenemos que dar la pelea con la mayoría calificada. No puede ser que tú sacaste el 54% de la votación y quieras el 75% de las cúrubias. No hay manera. No es posible que el Partido Verde tenga la mitad de la votación del PAN. Y tenga más diputados que el PAN. Exacto. Entonces, en ese sentido, creo que esa pelea todavía la debemos de dar en el tribunal. Y siempre va a estar la posibilidad de la revocación de mandato. Siempre va a estar la amenaza sobre Claudia. Pero pues también, también está la posibilidad. Mira, trapitos en el clóset sucios. El presidente tiene todos con los casos de los hijos de clóset. Así es. Todos. Como para decirle, calmado, váise a su casa a descansar, disfrute su vejez, a sus nietos, y eso ya se acabó. Yo creo que, Claudia, no digo que se deslinde de su proyecto, no digo que... Ya lo dijiste, que ejerce el poder. Que ejerce el poder. Eso es lo que yo esperaría. Porque, mira, las mujeres no llegamos al poder, o esperamos tantos, como para que un hombre mande a control remoto. Yo no la veo ahí. Yo no la veo ahí, y no quiero verla ahí. ¿Cuánto te ves en seis años? Yo, apoyando a un montón de ciudadanos a que accedan al poder. Aquí, en Nuevo León, por ejemplo, uno de los personajes que yo más aprecié fue ahí, Lefonso Guajardo. Creo que en Nuevo León no lo han valorado en toda la magnitud, pero pues ojalá se animara a seguir participando. Pero es una gran carta que tiene Nuevo León. En toda esta negociación, justamente, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero hay un... Enrique de la Madrid también fue una gente muy valiosa. O sea, hubo mucha gente muy valiosa en mi campaña que merece seguir en la política, y me encantaría apoyar a muchos de ellos. Pues, Ochi, nos encanta verte y verte bien, y verte propositiva, y no verte con ninguna situación ahí de gatos en el estómago, sino que diciendo, a ver, esto fue lo que pasó, tengo que ser fía y analizar lo que sucedió, y de aquí para adelante vamos a buscar lo que estás diciendo, los nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos, nuevas maneras de organizarnos, aprender de la experiencia, entender la lógica de por qué la gente votó por morena. Si no la entendemos, es no reconocerlo. O sea, por supuesto que me encantaría que eso sacara a las familias adelante, pero hoy le resuelve lo rápido, lo pronto, lo cotidiano, y tenemos que hacer conciencia también de la importancia de seguir apostándole en educación. No podemos olvidar, Mario Delgado no es una persona apta el que se vaya a disfrutar sus millones de dólares que ya ganó en estos años por la corrupción, si no es que vengan temas legales, pero pues al parecer este gobierno no va a investigar ningún caso de corrupción, ni de los de casa, ni los de enfrente, que sean sus amigos. Muchas gracias, Ochi, y nos veremos pronto. Y aprovecho para agradecerle a todas y a todos los ciudadanos de Nuevo León que me apoyaron, que salieron a las calles, que se entusiasmaron, a las militancias de los partidos del PRI, del PAN, del PRD. De verdad, gracias, 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 y estoy aquí para decírselos de frente. Hicimos una gran campaña. Hoy soy una mejor persona que hace un año y vamos a seguir luchando por México.